Ulises Dávila, que tiene 14 años, salvió su vida de milagro y es más, en las próximas horas lo van a operar. Tiene un impacto de bala de una pistola 32 en el pecho y de milagro realmente el impacto de bala no dio en un órgano, y menos en una zona vascularizada, sino realmente lo hubiera matado porque el tiro fue a quemarropa a muy poca distancia y dirigido especialmente al pecho, cuando él estaba aquí, en este centro médico, acompañando a un familiar, y ve una secuencia extraña aquí en la calle, estamos en Víctor Martínez y Soldado Sosa, en La Ferrer, y ve a dos delincuentes que habían asaltado a una mujer que iba con un niño en brazos. Los delincuentes quisieron entrar por esta puerta, que da una casa que está en la parte del primer piso, y luego empezaron a caminar, como lo vamos a hacer nosotros, para refugiarse en una verdulería que está a unos metros nada más. Aquí la mayoría de los comercios cierran a partir de la una de la tarde y vuelven a abrir cerca de las cinco. Cuando los delincuentes entraron aquí, este joven salió, los trató de acorralarlos, y ahí fue justamente donde, al salir de este lugar, lo balearon en el pecho. Todo lo que hemos conversado con los vecinos tiene que ver con una situación de falta de cámaras de seguridad, falta de patrulleros, los comercios que cierran, y como vamos a conversar ahora con la señora, no anda prácticamente nadie, señora, a esta hora de la tarde. No, vos ves que en este momento no hay nadie. Vienen tipo a la mañana de nueve y media a una y media, y después a la tarde es un desierto acá. Estamos solos, vos ves, coche, ahora no andan las motos, no sé por qué, porque andan motos con dos atrás, pero bueno, ahora no hay nadie. Estamos a la intemperie acá. ¿Y ayer qué pasó? Estaban trabajando y entraron los delincuentes. Ayer estábamos trabajando acá, yo sentí una corrida, entraron acá, asustados, y que yo salgo de la caja, le digo, ¿qué pasa, qué pasa? Y rajaron para aquel lado. Fueron para el lado del San Alberto y quedaron ahí, se escondieron ahí, y baja, pasa un auto fuerte, paró ahí, bajó el chico, hubo disparo, y el segundo o tercer disparo, porque la verdad que no me acuerdo, le dieron al chico en el pecho, y ahí escaparon para allá, para el otro lado. Y bueno, después ya está, vino la policía, era un loquero acá de policía, los ladrones corriendo para aquel lado. Después vino la ambulancia, el chico decía, me dieron, me dieron, y cuando se levantó la ropa, estaba todo ensangrentado el chico. De ahí nomás le asistieron, San Alberto le asistió hasta que vino la ambulancia. Bueno, es increíble, vos me decías que ayer el chico quedó aquí, quedó con el balazo en el pecho, y no lo mataron de milagro, le estaba con una campera. Sí, le estaba con una campera, sí, justamente estaba, justo que apareció el hermano también, estaban con el hermano, y el padre aparecieron después. Pero se ve que era un calibre chico, porque el chico estuvo adentro de la clínica, y la verdad que lo tuvieron un tiempo largo, casi media hora creo que lo tuvieron. Hasta que después vino la ambulancia, y se lo llevaron. Sé que tengo entendido que él ahora está fuera de peligro, está bien. Creo que lo van a intervenir mañana, lo que era mañana. ¿Cómo es eso de que un carrero, una persona que pasaba con un carro, con un caballo, corrió a los delincuentes? Sí, fue así, lo vimos que justo pasó un muchacho con un carro, que venían dos arriba, y ellos fueron los que lo corrieron, y lo engancharon acá a unas, para cualquiera, unas 10 cuadras, más o menos, en una cancha de una liga que se llama El Molino, y ahí fue que lo encontraron. ¿Ellos fueron los que detuvieron al delincuente? Sí, exactamente, exactamente. Sí, ellos mismos fueron. Después nos llegó la policía, se lo entregaron a la policía. ¿Y esto pasa acá habitualmente? ¿Ustedes que tienen varios comercios acá en la zona? Y pasa de todo acá. Acá pasa de todo, hay mucha inseguridad, como en todos los barrios, como en todos lados. Pero que acá se roba mucho, se roba mucho, sí, sin duda. Yo caminaba acá, no veo cámaras de seguridad, no veo pasar la policía. Es un centro comercial grande, y acá la verdad que no hay una cámara. Creo que si hay una cámara, creo que hay una cancha, se llama la cancha de la liga, acá hay unas 3, 4 cuadras, y hay un domo ahí, pero después no, acá no, nada. ¿Y hace cuántos años que están así? Y yo hace 13 que vivo acá, y ahora mejoró algo, pero antes era peor, así que no. Y además la mayoría de los comercios cierra, baja la persiana directamente. Baja la persiana, sí, yo me quedo, yo mayoritariamente tengo la juguetería, y me quedo a calcularle que los viernes y sábado dejo todo el día abierto. Hasta ahora yo no tuve ningún problema, gracias a Dios no tuve ningún problema. Pero bueno, se ven, sí, estas cosas se ven a menudo, acá que roban, en verano es terrible, en invierno también es... Sí, y vas a ver de que hay policías, hay a la mañana, después al mediodía no se ve y vuelven a eso de las 5 de la tarde, calcularle. Muchísimas gracias. Ahí nos vamos a mover, estamos en Soldado Sosa al 5590, Silvia, para que ustedes tengan una referencia de cómo es la zona. Soldado Sosa es una avenida muy grande, pasan algunas líneas de colectivos, pasan también los remises conocidos como los 050, que son unos remises muy conocidos aquí de la Matanza, y después prácticamente no anda nadie hasta las 5 de la tarde. Señor, usted me decía que tiene un comercio acá en la zona. Sí, acá en la cuadra tengo el negocio. Y bueno, sí, la situación es, la verdad, como describieron acá los compañeros que tienen el negocio también, es bastante complicado porque, mayormente, hay momentos que pasan las patrullas, pero en cierta hora quedamos un poquito medio aislados, y, lamentablemente, aprovechan ellos, están continuamente a la expectativa de cuando pueden dar el golpe, porque es así, se manejan así ellos. Usted me decía, duermo con la ventana arriba y con la alarma vecinal en la mano. La alarma vecinal en la mano, porque continuamente se da que donde yo estoy, no hay, son todos negocios y no hay domicilios arriba de casa. Solamente estoy yo y dos vecinos más. ¿Y qué pasa? Tipo una, ya empiezan a querer levantar las persianas, a merodear, a ver qué pueden hacer. Y, bueno, estamos en esa situación continuamente. A la noche yo duermo con un ojo y con el otro no, porque yo tengo negocio, tengo los dos locales que alquilo que tienen tiendas también la gente, y, bueno, uno te hace de sereno, de tener que manejarte así, viste. Y este horario del mediodía es un horario complicado, las primeras horas de la tarde. Sí, porque después de la una, una y media, cierran todos los negocios, queda un poco más despejada el área de gente, y ahí aprovechan para robarle a los traducentes que, a las señoras, más que nada. Así que lo de ayer a usted no le parece para nada extraño. No, en absoluto, no, no, acá, vamos a decir la verdad, cosas comunes de todos los días, viste, y lamentablemente cuando te roban tenés que dar gracias a Dios que no te lastimaron, porque después no conté con que, este, recuperar las cosas que te sacan, viste. Es así, no... Pero bueno, qué sé yo, creo que esto... Muchas gracias. Sí, bueno, así es la situación, Silvia. Miren, caminando hacia la avenida, ustedes van a ver la avenida, pero hacia los laterales, como estamos nosotros, hay muchas calles que aquí son de tierra, y que esto facilita también el escape por la calle de tierra, que comunica hacia otras calles asfaltadas, que están a unas, por lo menos, cinco o seis cuadras de este lugar. Esto es lo que pasó ayer, y repito, el gesto que tuvo Ulises Dávila, hay que destacarlo, porque a pesar de tener 14 años, defendió a esta mujer con el bebé, y lamentablemente resultó baleado, y lo van a operar en las próximas horas. Gracias. 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 Gracias.